Música ¡Hola! Estoy aquí súper emocionada en uno de los eventos más esperados por fanáticos del cine la televisión, toda la cultura del entretenimiento, la cultura geek, los ñoños y señores nos encontramos en la tercera versión de Comic Con, esto arrancó por primera vez en el 2018 estuvimos también en el 2019, tuvimos que esperar 3 años por la pandemia en este video ustedes van a poder encontrar toda la información en cuanto a costos de entradas, parqueaderos, maleteros sitios de comidas, precios, mejor dicho, no se me bañan porque tengo la información de todo lo que va a pasar aquí en esta versión 2022 de Comic Con la entrada no es por el Arto, sino por la avenida La Esperanza el costo de la entrada es de 42 mil pesos, niños mayores de 8 años pagan lleguen temprano porque podrías tener que hacer filas súper largas para la compra si necesitas parqueaderos los más cercanos son por la carrera 40 por la avenida La Esperanza y al frente del Arco Enerolímpica El evento solo es el pabellón principal, como ven no hay casi división por secciones pero se podría decir que atrás está la tarima principal luego experiencias con marcas internacionales, el callejón de artistas, en su mayoría stands para compras y en el segundo piso encuentran los salones de las charlas si quieres verte como Batman interactuar con varias fotografías utilizar este tipo de máscaras desde Pasto llegan unos chicos súper talentosos por entradita del pabellón van a poder encontrar este tan para que se tomen fotos muy creativas y elegir diferentes tipos de máscaras atrévete a vivir la experiencia con Pringles y Free Fire si ustedes compran, juntar de todos estos de Pringles van a tener la oportunidad de hacer dos tiros con dos tienen cinco tiros y así van acumulando puntos los que más acumulen durante el día van a tener premios si quieres probar la nueva Coca-Cola Pixeles entras al stand, te tomas una foto, la publicas en cualquier red social vives unas experiencias y listo para los que son fans de las producciones de HBO más este cubículo morado que lo ven súper grande muy recomendado es una experiencia en el que de entrada van a poderse tomar fotografías con la nueva serie que se avecina en agosto de House of Dragon luego una experiencia con Rick and Morty y al finalizar un video interactivo de The Batman van a poder ganarse unos obsequios en este caso nos dieron un llaverito y un pin de Rick and Morty muy recomendado Stand and in Solutions tiene múltiples experiencias la primera es que un científico loco te va a recibir te va a alinear a una de nuestras marcas a una de nuestras líneas de negocio va a recopilar tu ADN con tus características más esenciales y va al final darte un recordatorio de nuestra marca después tenemos otra experiencia que es una plataforma 360 donde tú subes a la plataforma haces los movimientos que desees y te vamos a grabar con tu propio celular en la casa de Hansel y Gretel vas a poder vivir una experiencia terrorífica y solo por 3 mil pesos varios sustos en un recorrido bastante tenebroso recomendaciones vengan super temprano las filas son muy largas dentro del evento hay varias experiencias y en la mayoría hay fila entonces es muy importante que vengan a primera hora primero apenas abran puertas que ustedes estén aquí tienen muchos espacios para tomarse en fotos videos traigan esos celulares esas cámaras sombrillas zapatos cómodos porque hoy llovió terrible entonces tienen que venirse bien preparados a guerrearlo porque salen aquí super cansados pero está muy muy genial y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte de afuera de Corferias también encuentran supermercados, restaurantes, tiendas. Traigan desde sus casas maicito, paquetes, almuercito, la coquita si quieren ahorrar dinero. Hablando de invitados, ¿con cuánta anticipación normalmente les toca para poder tomar esos artistas? Pues por ejemplo, te doy un ejemplo, artistas como dobladores de México, por ejemplo, quería mostrar los de Hollywood, la agenda de ellos es full, full, full ocupada. Para este señor Christopher Lloyd, la gestión es de 2016. Christopher Lloyd here. However, I regret I won't be able to make it at this time. I'm very much looking forward to visiting your beautiful country and look forward to doing so in the future. Please enjoy the event and know that I am there with you in spirit. Anthony Daniels, como desde enero más o menos, empezamos a hacer con ellos la gestión. También los ilustradores que vienen de Argentina, que es el más referente, viene Eduardo Rizzo. Él ha trabajado para Marvel, para DC Comics. Generalmente, atiende los requerimientos de los invitados. En estos invitados, los actores son muy tranquilos, no nos piden nada extraordinario. O piden dulces tradicionales, o como saben que Colombia es un país tropical, una gran variedad de frutas. A ellos les interesa comer y probar, por ejemplo, la guanábana, que no es común en Estados Unidos o en Europa. Ese tipo de fruta les gusta a los artistas probarla. O otros que sean cocina colombiana reconocida, también les gusta probar ese tipo de experiencia de acá cuando vienen a Colombia. Bueno, y desde aquí, desde Comic Con, me despido. Vengan, 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 porque está muy, muy genial para que vengan con sus familias a parcharlo. Bien bacano. Programense, lleguen tempranito para que no tengan que sufrir con el tiempo, porque mire, llegamos súper temprano. 10 de la mañana ya está oscurecido y apenas estamos saliendo. Sale uno cansadito, pero vale la pena. Soy Maritza Arisa, como siempre, acompañándolos en los mejores eventos nacionales. Nos vemos en un próximo video. No se olviden aquí suscribirse a las redes sociales, darle click a suscribirte, darle me gusta y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.